Hablemos de la moción de censura. No es solo por el juicio de la Gürtel, no. Esta misma semana el PP ha seguido dando motivos de sobra para echarles. En el Parlamento, Cospedal negó la caja B del partido acreditada por los jueces. El presidente de la RTVE atacó a Podemos para defenderse de estar él en los papeles de Bárcenas. Y Zoido se opuso a retirar una medalla al mérito concedida al torturador franquista Billy el Niño. No es solo que la Gürtel diga que el PP se enriqueció ilegalmente y que el presidente mintió en el juicio. Es que han maniobrado para que la mujer de Bárcenas no tenga que entrar aún en la cárcel. Condición para que el ex tesorero no cante. Hay que echarles porque lo han corrompido y lo siguen corrompiendo todo. Porque actúan como herederos de un régimen totalitario y como si el país les perteneciera, como si fuera su cortijo. Hay que echarles porque si se quedan estaremos aceptando su impunidad. Esto no va de los intereses particulares de PNV, PSOE, Podemos, ciudadanos o independentistas. Esto va del interés general, de ser un país decente. Esto va de democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!